Esa noche se, siento tu señal, sigo andando sin saber Por el auto exterior, solo tu mirar, algo que no sé explicar Decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así Pero no es así, yo no sé buscarte, amaba de tu amor Dame, me quiero encontrar, tu corazón Quiero sentirme en tus sueños, quiero brindarte mi vida Quiero que me abras los ojos y me desplazas Nada importa ya, solo una canción, son tus ojos al mirar Y por la arboleda, restos de diluvio y un amor que se marchó Ojalá estuviera en esta dulzura que la brisa trae así Pero no es así, yo no sé buscarte Dame un mapa de tu amor Dame que quiero encontrar, tu corazón Quiero sentirme en tus sueños, quiero llenarte de ducha Quiero que me abras los ojos y me desplazas Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como tú Quiero sentirme en tus sueños, quiero llenarte de ducha Quiero que me abras los ojos y me desplazas Ya anocheció y una estrella cae y la calle se durmió Ojalá estuvieras en esta dulzura que la brisa trae aquí Oh, toda la verdad es que no tengo miedo de que el mundo siga igual Siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre así, pienso solo en vos Y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor Dame que quiero encontrar, tu corazón Quiero sentirme en tus sueños, quiero llenarte de ducha Quiero llenarte de ducha, quiero que me abras los ojos y me desplazas Oh, 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 dale otra forma de vida Solo quiero vivir como diga Quiero estrecharte en mis brazos y darte mi amor Oh, 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 dale otra forma de vida Solo quiero vivir como diga Quiero que me abras los ojos y me desplazas Oh, 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 dale otra forma de vida Dame otra forma de vida Yo solo quiero vivir como diga Quiero estrecharte en mis brazos y darte mi amor Oh, 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 dale otra forma de vida No quiero estar en mis brazos y darte mi amor ¡Gracias!